Swayes es dirigida por Ashutosh Gowariker y cuenta la historia de Mohan, un exitoso científico indio que trabaja para la NASA, el cual está a punto de concretar uno de sus proyectos más grandes de su carrera. Pero este, antes de continuar, quiere que esté presente Kaveri, su nana y figura materna que sigue viviendo en la India, por lo que pide permiso por unos días para ir a buscarla después de muchos años de no verla. Esta, a pesar de la gran felicidad que le da volverlo a ver, está renuente a mudarse a Estados Unidos con él, ya que por su edad considera que será ya muy difícil que se adapte, además de que no quiere dejar atrás sus raíces. Por lo que a Mohan no le queda de otra que quedarse más días para intentar convencerla, pero en su intento se encontrará con su amiga de la niñez, quien ahora la ve con otros ojos. Además de toda la problemática del pueblo, por la escasez de recursos como lo es la electricidad o la educación de los niños, por lo que poco a poco se va encariñando y ayudando con sus conocimientos. Esta película, en su premisa me recordó un poco películas como Danza con lobos, El último samurái o incluso Avatar, películas donde vemos al protagonista adentrarse a una cultura que no es suya y que al final ambos lados aprenden entre sí y en el que ahora el protagonista se siente más identificado con ellos que como era antes. Y es que aunque Mohan es indio, ya tiene una actitud más americanizada y estaba perdiendo sus raíces. Una película que como es costumbre en los filmes de Bollywood es de larga duración, excediendo las tres horas, pero que su narrativa es tan ligera que realmente no se siente. En conclusión, Sweats es una película familiar con un buen mensaje de no olvidar tus raíces y ser agradecido con tus padres, que si bien es predecible en ocasiones, la experiencia es placentera. Yo por eso a Sweats le pongo un 7.8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.